Del cincuenta y cinco Que venas de vino florezcan en los garqueros Corpeando la noche vuelve el ciego Pancho Madura balaja que vuela desde una copla Que me moje el vino que viene lento Que me nombre el hombre que está contento Que se saque todo el dolor de adentro Soñador sin pena, arreador de olvido Y no del cincuente borrachador antiguo Para el chachodío, para mal donado Seguidores churos de la noche enamorados Ya me estoy solita, angustiando estrellas Pelando a la mancha sencilla de los que quedan Cántame borracho, róbame a tus sueños Soségame el vino antes que me salga un dueño Que me moje el vino que viene lento Que me nombre el hombre que está contento Que se saque todo el dolor de adentro Que me lleve el vino antes que me salga un desayuno Que me lleve el vino antes que me salga un desayuno Algo se mueve en el fondo del chaco boreal Sombras de puelles y carros buscando el confín Lento mortajo de luna sobre el cachapé Muerto el gigante del monte en su viaje final Vamos, tí, sol, chispa, guapa Y va encendiendo la floresta el chicotazo al extrañar Y es una música doliente por la crece soledad Camino y carro van marchando y el rodar van despertando En el hombre todo un mundo de ilusión Cuelga una víbora enroscada por el techo vegetal Y en el peligro del pantano las pesillas se entropezan Y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas En el tronco de la vida rumbo al sol Algo se mueve en el fondo del chaco boreal Sombras de puelles y carros buscando el confín Lento mortajo de luna sobre el cachapé Muerto el gigante del monte en su viaje final Vamos, tí, sol, chispa, guapa El viejo río que va Cruzando el amanecer Como un gran camalo tal Lleva la valsa en su loco va y ven Junco a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montará Prenderán mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Y en el agosto en su loco de los colores Y en el agosto un acordeón 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 Llamame Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montará Prenderán mi sangre con roncos a pujar Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Por el Paraná Sangadero va por el Paraná Sangadero va madera y canción Hacia el confín del litoral La ropa al oscuro buscando el vientre del río En las manos bronce y coraje como un desafío Y en los ojos una esperanza como el canto mí Por el Paraná Por el Paraná Sangadero va madera y canción Hacia el confín del litoral Sangadero va madera y canción La marea prende en los ojos un grito de espuma Cuando el río brama violento como un viejo puma Y es el sangadero una sombra perdida en la bruma Por el Paraná Sangadero va madera y canción Hacia el confín del litoral Hacia el confín del litoral Sangadero va madera y canción Por el Paraná Sangadero va madera y canción Hacia el confín del litoral En los troncojime bollando una vieja pena Que en el sangadero se enrospa como una culebra Y florecen manos que ruegan allá en la saren Por el Paraná Sangadero va madera y canción Hacia el confín del litoral Sangadero va madera y canción Hacia el confín del litoral Sangadero va madera y canción Hacia el confín del litoral Sangadero va madera y canción Greda y horizonte violenta piel solar Viene el viento duende por el arenal Fuego cruza el sonda, el mapa vegetal Terminando el año como un dios rural Caudillo del clima, la luz lo ve bailar Rojo en la pollera de la inmensidad Por agosto va la luna invernal Vamos viento, vamos, siempre habrá una flor pora Viento, 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 te he visto fecundar Viña siempre hay sueños con tu antiguo andar Incansable duende que por la noche va Despertando el grillo de la soledad El río apacible te sabe ver pasar Radiado de aromas de ley de deandar Por agosto va la luna invernal Vamos viento, vamos, siempre habrá una flor pora Paso mi río Caminito de cristal Mi dulce río Canto azul que busca el mar Tata,ta,ta,upa,quisororo,quisororo,quisororo,quisororo Rema que rema Palidad y buirata La luna llena Medallón sobre el palmar Ataupá, quichororo, quichororo, quichororo Potro del agua, canoíta que se va Destino que anda, hombre, río y soledad Ataupá, quichororo, quichororo, quichororo Ataupá, quichororo, quichororo, quichororo Zambita, para que cante Los humildes de mis pagos Si hay que esperar la esperanza Más vale esperar cantando Si hay que esperar la esperanza Más vale esperar cantando Nacida de los boliches Donde el grito alza su llama Su canción de largas lunas Sabe la siembra y el agua Su canción de largas lunas Sabe la siembra y el agua Como un canto de la tierra Hay que cantar esta zamba Hermana de los humildes Sembradores de esperanza Alzada a raíz de sangre Del fondo de la guitarra Mi pueblo la canta siempre Como si fuera una ausencia La cara hundida en el pecho Hasta mirarse la pena La cara hundida en el pecho Hasta mirarse la pena Un corazón de camino Desde su canto regresa A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva Con un canto de la tierra Hay que cantar esta zamba Hermana de los humildes Sembradores de esperanza Alzada a raíz de sangre Del fondo de la guitarra La luna va bajo el cielo de la cueca La luna va bajo el cielo de la cueca Viendo crecer la flor de la polvareda Viendo crecer la flor de la polvareda La farrae en lo de la pancha al faro Y el vino está empinándose en el patio Y el vino está empinándose en el patio Cordiendo está la voz de los donaderos La pancha va con un cogollo en el pelo La pancha va con un cogollo en el pelo Llora el cantor Coplas a la madrugada Llora el cantor Coplas a la madrugada Limpia el amor Limpia el amor Con tu pañuelo la cara Limpia el amor Con tu pañuelo la cara Sube la luz En el canto de los gallos Y al alba está Bailando la pancha al faro Y al alba está Bailando la pancha al faro Ardiendo está la voz de los donaderos La pancha va con un cogollo en el pelo La pancha va con un cogollo en el pelo El sol despierta en la zafra La escarcha del cañaveral Y en el dulce rocío del agua Baja el viento a cantar Cuando el brazo zafrero Riba al oscuro sabor del jornal El día enciende en la caña Y lo verde de mi tucumán Y en el aire de un silbo andariego La mañana se va A jugar con el chango Deje esperando ayer, mamá y ya Cuando la luna zafrera Se quemen las carpas de tanto soñar Subirá por la sangre de un grito Su tambor a golpear Pa' que se haga esperanza El amargo almibar del cañaveral La luz metal del machete Cantando por los tallos va Y en el sordo crujido del caldo Agoniza un sorzón Cuando suelta el camino Tengo sedienta por el arenal La tarde oscura de azúcar Se apaga ya en el naranjal Y en la sombra frutal del aroma Sueña mi tucumán Porque adentro en su noche La zafra de zamba Me pongo a cantar Cuando la luna zafrera Se quemen las carpas de tanto soñar Subirá por la sangre de un grito Su tambor a golpear Pa' que se haga esperanza El amargo almibar del cañaveral Subirá por la sangre Cuando se viene el agua del Paraná Creciendo noche y día sin parar Ranchada o el rancatronco se llevará Con viento y agua cero el Paraná Y ya entró hasta la cumbrera Y así anegó Y el seigo y el aroma y el emplor Estaba triste la tarde cuando me fui Cantó su dulce queja el Geruti Por el río navegando La canoa va cargada Le descampas aparejo Lo salve de la ranchada Por el río volveré A Santa Fe A Santa Fe No me han de sacar del paro Donde nací Peleando a la corriente de vivir El cielo ya está limpiado El cielo ya está limpiado Vuela el Chajá Calandrias y crezudos Cantan ya Así anegó Hacia de llegar el día en que volveré A levantar mi rancho en Santa Fe Por el río navegando La canoa va cargada La canoa va cargada Tres de trampas aparejo Lo salve de la ranchada Por el río volveré A Santa Fe Yuju, yuju, yujuaja Yuju, yujuaja Por el río volveré A Santa Fe La distancia va conmigo Como un largo andar Puro horizonte De sonda y cielo Rumbo de piedra y arenal ¿Dónde iré? ¿Dónde irá? Conmigo a penar Luna lejos Ojo solo De la inmensidad ¿Dónde este canto De samba duele A puro silbo y soledad? ¿Dónde irá? ¿Dónde iré? Solita a cantar La samba es como un camino Distancia por dentro Destino de andar Enamorando pañuelos En el fuego lento Del polpaderal Cuando le crece Cuando le crece El silencio La boca del pueblo La sale a cantar Mi guitarra Mi guitarra Subía al aire Turbia de canción Hogal dormido Copla y madera Me busca el río del amor Cantaré 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 Luna y corazón Voy nombrando La distancia Donde cava el sol El pozo oscuro De lo lejano, la piel ardida de la sal Cantará, cantaré, viento y arenal La zamba es como un camino, distancia por dentro Destino de andar, enamorando pañuelos En el fuego lento del polvo alerar Cuando le crece el silencio La boca del pueblo la sale a cantar Por el Guaymayé El duende del agua va Llevando una flor de greda y de sol Que despertará en el riego La voz vegetal del huarpe que está Dormido en su paz mineral Se va tu caudal por el valle labrador Y al amanecer salí a padecer la pena del surco ajeno Verá Luis Rigón, padezo la sol La sombra del bendimiador Morada zamba del viejo El agua te cantará Cuando anda en la voz del vino cantor La bendimia de mi pueblo Y suba un rumor y hace que hay canción Por el rumbo agrario del sol Canal fundador Canal fundador Donada del toto oral La luna rural Y ha visto regar el sueño de mis abuelos Y luego entonar con el regador El vino sufrido del peor Solar regador Algún día bajarás Trayendo en tu voz De menta y cedrón Tonadas Del vino nuevo Y entonces te irás Conmigo a cantar Bogallas de amor y de paz Morada zamba del riego El agua te cantará Cuando anda en la voz del vino cantor La bendimia de mi pueblo Y suba un rumor y hace que hay canción Por el rumbo agrario del sol